Cuando vi este título, abierta es muy peligroso poner impuesto al oxígeno. Me llamó la atención cuando yo vi ese titular. Cuando yo comencé a los 14, 15, a los 16 años, a ir a la Barra del Polo, porque uno tenía que tener casi 16 a 15 años para retirarse cinco cuadras casi cerca de su casa. A nosotros nos encantábamos ir a la Barra del Polo, allá donde Doña Rosa y Don Juan, y pedir agua, sin haber consumido nada. Y nos ponía nuestro vaso de agua, recuerdo yo que era un vaso, de vidrio, tenía su formita. Y una de las cosas que nos hacía reír a nosotros, era que decíamos, ¿ustedes se imaginan que algún día llegue, decíamos nosotros, que el agua se venda, que tú vayas a una cafetería y pidas agua y digas, no, nosotros te la vendemos. Esto nos producía a nosotros risa. Que no podíamos imaginarnos de que el agua podía llegar a los niveles que uno va a un sitio y lo primero que pide, dame una botellita de agua. Hay sitios que te la dan a 10, otro a 15, y hasta hay sitios que te la pagan a 50 pesos. Para nosotros era una risa creernos que íbamos a llegar a ver esa realidad. Y hoy, precisamente, me remonto a que veo que el presidente de la Asociación de Clínicas dice que se resolvió el problema, que se le quitó el impuesto al oxígeno. Digo, pero ¿cómo es posible que el oxígeno es un derecho, es un derecho del ser humano? Que usted quiera comerse una paleta. Por ejemplo, en estos días fui a un supermercado y me dijeron que había una paleta sabrosísima y cuando pregunté la paleta, la paleta, el helado, lo vi sencillo, para 250 pesos. Eso realmente es un derecho. Pero hablar del oxígeno, bajo la teoría que ustedes saben, que el oxígeno que se utiliza en las clínicas pasa a un proceso industrializado para poder ser sometido a los tanques. Entonces, bajo esa definición, impuestos internos entiende que hay que cobrarle un impuesto por pasar un proceso de industrialización. Pero hay cosas que por encima que pasen por el proceso. No debería cobrársele impuestos por su naturaleza de que el oxígeno debe ser lo último que el mundo sea capaz de ponerle un impuesto, mayormente en situaciones como esta, en situaciones especiales como esta, de cobrar un impuesto al oxígeno. Más en un país donde usted ve cómo se malgasta el impuesto que usted paga es un país donde se malgasta ese dinero. Mira cómo están las familias de Danilo Medina con la acumulación de miles y millones de pesos en función del pago de impuestos del Estado que ellos se los robaron. Y si analizamos los 20 años del PLD, más duro nos da creer nosotros que aquí pagar impuestos es parte de la defensa de una democracia en un país de corruptos que ahora mismo hay un lío. Se desató rápido porque lo que tenemos son meses del nuevo gobierno. Jeringuilla que el costo real eran 4.70 o 5 pesos por el paquete querían ya casi casi la habían colocado a 25 pesos por paquete con el valor y hasta llegaron a última instancia a quedarse con un valor de 8 pesos. O sea que aún todavía por encima de todo lo que ustedes ven que hay gente presa que Odebrecht que la corrupción que trataron de meter la jeringuilla a un costo casi el triple del valor real de lo que se puede conseguir en cualquier mercado. Entonces yo creo que esto del oxígeno impuestos internos debe de entender que este es un país que hay que tratar de durar por lo menos 25 años traduciéndole los impuestos y haciéndole ver a la gente que aquí los impuestos se respetan y que aquí los impuestos se le da buen uso pero es un país que uno ve que solamente porque los dominicanos somos unos pendejos aquí no se hace una revolución solamente por el mal uso que se le da a los impuestos lo que pasa que estamos al helado a nosotros nos dieron agua de yo no sé de dónde y no han puesto al helado pueden hacer todas las pendejadas extraordinarias y la gente sigue con vigencia tú te imaginas la discusión que hay ahora sobre el asunto de qué darle a los partidos políticos cuánto se le debe dar a los partidos políticos bajo el supuesto bajo el supuesto que los partidos políticos su naturaleza es preservar la democracia que los gracias a los partidos políticos la democracia existe pero esta porquería es lo que se llama que hay que pagar para que los partidos hagan dique el equilibrio de una situación de impuestos cuando yo vi en la noticia al hijo de Peña Gómez José Francisco Peña Guava el gordo el gordo el dueño del B hacer una una protesta porque la Junta Central Electoral le ha reducido de mil doscientos millones lo ha reducido a seiscientos treinta millones de pesos a los partidos políticos por su existencia y cuando yo veo al hijo de Peña Gómez que lo único que ha hecho en su vida es no trabajar ese carajo no ha trabajado sino que sencillamente crea partido para que recibir de ahí del Estado de los impuestos del gobierno una cantidad de dinero que especialmente la utiliza que mal la ha utilizado porque debería ser multimillonario por un tire que me dicen que como no sabe el precio lo que se el esfuerzo que hay que hacer para ganarse el dinero pues este bandido bandido cien veces bandido el hijo de Peña Gómez Francisco Peña Gómez Guava este tipo este gordo y no gordo por desechable sino por la actitud que ha asumido de su vida de que no ha querido trabajar para vivir de los pendejos para vivir del país y atreverse a salir a televisión a exigir que subí el partido que heredó de su papá de los errores de Peña Gómez que hay que decir a la gente que tuvo gloria y tuvo vaina pero hay que decirle los errores que eso es lo que ha faltado en este país decir los errores la independencia fue un error la muerte de Manolo Tavares justo fue un fracaso la muerte de Camaño fue un fracaso digan todas las vainas bonitas pero hay que decir eso fue un fracaso por los resultados entonces esto de los partidos políticos recibir una una un dinero de que bajo el título gracias a los partidos políticos es que la democracia existe pero esta vaina ese hijo de Peña Gómez que ha sido que han vivido de este país y salir por televisión a hacer una protesta porque no le han dado los cuartos con lo cual él se mantiene su gordura y mantiene una vida placentera costosa sencillamente bajo el dinero del impuesto del pueblo me gustaría que llegara un momento que los partidos políticos sea como bueno me iba a decir como las religiones pero no hay religiones que no reciba cuartos porque la misma iglesia católica apostólica y romana existe porque resiste también recibe vaina del estado recibe cuarto del estado y por eso realmente existe o sea que realmente debería haber una actitud voluntaria una actitud de la defensa de la patria por lo cual no debe cobrarse por lo cual no debe cobrarse pero nada aquí no hay diferencia entre una prostituta es más una prostituta es más decente porque tiene que acostarse tiene que hacer un trabajo sexual pero estos carajos sin tener que hacer trabajo sexual reciben del estado entonces yo creo que aquí hay que pasarse unos 25 años 50 años que el pueblo vea que vale la pena traducir los impuestos porque en Estados Unidos con todos sus defectos la gente termina viendo los impuestos la gente termina ve que llega la vejez y tiene garantizado apartamentos una pensión un seguro entonces tú aprendes me decía un norte